Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy les quiero enseñar de nuevo esta propiedad. Hace tiempo yo tenía entendido que se había vendido, no se vendió. Hasta apenas me comentaron que sigue disponible y en un superprecio. Estaba, si mal no recuerdan, 2 millones 700, 2 millones 800. Aquí les dejo el video completo que subí a este tiempo. Y ahorita lo bajaron a un increíble precio de 2 millones 300 mil pesos. Es en Tlayacapa, en escritura pública y es de verdad un megaprecio que no van a encontrar en otro lado. Por favor suscríbanse, déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad. Y es la casa del artista. Está muy bonita, es algo diferente, es algo innovador. Y por favor, por favor, véanla. Se bajó un gran tanto y es una gran, gran oportunidad. Ya saben amigos, mi nombre es Rodrigo Gaya, por favor suscríbanse y vean el video. Adiós. El precio que hice en el video, pues ya no es. Es el precio que te estoy diciendo ahorita. Gracias. Muy buenas tardes. Hoy les presento una casa única en Tlayacapan, Morelos. Vamos a conocerla. Hola, soy Rodrigo Gaya, perdón, estoy despeinado, traía el casco. Suscríbanse por favor. Mira, esta es la casa. Lo que les digo es única, es nueva. Vean la alberca. Está preciosa la casa. Ahora vamos a conocer la parte de adentro. Y no, y vean la vista. Vean la vista. Lo más impresionante. Lo que vale Tlayacapan mucho es su ser, su vista. La energía que le transmite. Vamos a conocer la parte de adentro. Vamos a conocer la parte de adentro. Vean las puertas, son únicas. Esta es la parte de adentro. Vean la altura. Es impresionante. Veo la frescura que se siente. Aquí es la cocina, el comedor. También puede ser un antecomedor. Es madera. Aquí tiene un tapanco, así es conocido. Es un tapanco. Con baño completo. Está muy bonito. La madera, los acabados. Los techos altos. Vamos a comenzar la otra parte. Aquí cuenta con un medio baño. En la parte de abajo. Son unos acabados bien bonitos, ¿eh? Vamos a conocer la planta alta. La madera le da pisos de madera, el techo de madera. Una frescura impresionante. Y este es su baño. Tiene su clóset. De excelente tamaño. Y su baño. Y su baño. Que es muy cómodo, ¿no? Muchas veces para las personas ya... ...un poco más grandes. requieren algo así. Bueno, no. Yo también. Que me da flojera para tallarme y no resbalarme. Pero ven la casa. Está impresionante. Está muy, muy bonita. En la descripción les dejo los detalles. Y... Aquí mismo les voy poniendo el tamaño terreno. Son 200 y cachetón metros cuadrados. Pero para no errarlo, ahorita se los... ...se los comento. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Suscríbanse, por favor. Echenme la mano. Nos vemos.